Por supuesto que hay maneras para que puedas vender muchísimo mejor en tu negocio. A partir de hoy, todos los días vas a hacer esto y no importa de qué sea tu negocio, te va a servir. Secreto de bruja. Y esto es lo que yo acostumbro. Dependiendo al Dios en que tú creas, en el que tú le tengas tu devoción, tu fe, los santos, lo que tú creas, vas a rezarle como comúnmente lo haces por las mañanas antes de iniciar tus ventas y le pedirás que no te haga falta ninguna venta en tu negocio. Pide seguridad, pide prosperidad en tu negocio. Cuando tengas tu primer venta del día, te recomiendo que te persines. Esta primer venta es un amuleto, un amuleto que te va a ayudar a que haya más ventas todo el día. No te gastes ese dinero hasta terminar todo tu día. Para más tips, más consejos, más lecturas y más secretos de bruja, no olvides seguirme.